Buenas tardes. Debido a dificultades técnicas, parte del sonido de la reunión de presupuesto no grabó. Nos disculpamos por las molestias que esto ha causado. Muchas gracias y que tengan buen día. Primero, quiero la aprobación de la agenda de hoy día. Yo muevo para que la aprobemos. Todos los que estén en favores, yo, ninguno opuesto, alguna modificación de emergencia. ¿Qué hay que hacer? No que yo sepa. Comentarios públicos. A menos que alguien quisiera hablar inmediatamente. Lo que vamos a hacer es lo que hicimos en la última reunión. Levante la mano y obviamente lo vamos a tener. Bueno, debiéramos saber que me pidieran hacer preguntas desde la casa. Yo creo que otras personas están viendo otras cosas. El show debut está ahora, así que voy a hacer una recapitulación de la última vez que hablamos. Hablamos de los empleados, un poco de la historia. Estábamos realmente mirando los gastos de las personas con títulos y los otros empleados. Lo que estamos tratando de ver ahora es el otro lado, la gente que no son los empleados. Y eso es lo que Andy, eso es 18%, 20% de nuestro porcentaje de varía. Personal es 84, 85. Entonces, ¿dónde debiéramos empezar? ¿Quieres continuar? Tú tenías estas tres partes. Bueno, voy a empezar, vamos a no empezar con la número uno. Esa era la primera parte, primer tópico del mes pasado. En esa reunión hablamos de los empleados, los fondos, pero no realmente hablamos de los empleados individualmente. Esa es una razón, porque la segunda parte de la discusión soy yo hablando de los gastos. ¿Hay algunas preguntas que estén desde la reunión anterior? Bueno, entonces vamos a empezar con los departamentos que yo seleccioné, que podemos hablar de esos. El primero es la operación y el mantenimiento. Yo recibí unas preguntas. ¿Está bien? Cuando hablemos voy a dar la respuesta de alguna de las preguntas que me han dado antes de esta reunión. Si no, por supuesto, pregúnteme. Bueno, con la mantención y la operación, tenemos 2.3 millones, casi 2.4. El apoyo de los empleados. La primera línea incluye a custodiantes. ¿Cuánta gente es eso? Tenemos 2 personas de mantenimiento, 2 para los patios y como 3. Bueno, después de su explicación, eso fue muy apropio. Es como un periodista que está diciendo eso. Bueno, la cantidad de dinero que guardamos es muy pequeño, pero parte es porque la experiencia de Jackie de trabajar con los abogados, nunca hemos tenido una posición que ha sido marginal en el aspecto legal. Siempre hemos sido bien agresivos de lidiar con las familias. Cuando usamos el término de salud mental, una de las cosas que yo encontré que es preocupante es cuando los problemas que los padres están enfrentando y el niño no es educacional, que tiene que tener con la interacción de la casa, o puede ser salud mental, o que no se llevan bien. Eso es cuando los años han continuado, los padres han mirado a la escuela para poder ayudarlos. A veces tenemos un compromiso para ayudarlos o pagar con la parte componente de la educación. Una agencia mental a lo mejor nos puede ayudar a pagar. Por eso yo estoy muy contenta de donde estamos ahora. Hubo un punto que teníamos, estamos aún ahora. Yo lo he visto rotar, pero eso es increíble. Yo vi a la data de la información cuando hice mi máster. Cuando uno mire al cohort, a los grados que se están matriculados en la educación especial, es el primero o segundo básico. En el 2008, 2009, tuvimos que incrementar la cantidad de los niños. No pudieron tener la atención individual. Teníamos 36 estudiantes en primero básico. No les enseñamos las lobas para poder. La tecnología. Esos otros usamos. Tenemos entrenamiento. A veces traemos a la gente para que entrenarlos. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. La esposa de él es una profesora, no es un consultante. Hay alguna gente que trabaja con nosotros que están en este grupo, pero no es suficiente para tener una diferencia que tenga relevancia. Vimos... ... 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 es que cualquier, cuando lo veo me doy cuenta que a lo mejor lo presentara mejor. Yo quería darle lo más reciente, los números más recientes, pero este es un salto muy grande. No es que estamos en el cambio muy grande. La mayoría de ese medio millón de dólares de junio a marzo, creo que ocurrió en enero, primera área, primer interim. Sí. ¿Verdad, Pati? No tengo los números. El incremento de los salarios. La otra cambio es 52.000. Si miramos al primer, aparte no hubieran visto ese cambio tan grande. Habían dos fondos para esta clasificación. Deja explicar. Teníamos 100.000 dólares que teníamos que gastarlos entre un par de años. Era casi 200.000, 67.000 dólares cada año en tres años. Eso salió del budget aprobado del 2015-16, una alocación al año, una vez solamente la alocación, pero gastarla en tres años. No tenemos el plan al principio del año cómo íbamos a usar ese dinero. Pero este año hay constricciones, gastos que se permiten. Pero una de las maneras de gastar los fondos o la manera que podemos usar eso es lo que le pagamos a los profesores, desarrollo de los empleados. Esa es la diferencia. Cuando nos mandamos a entrenamientos o tener entrenadores que vengan para acá, para el 52.000 también vimos los cambios del título 1. Si usted se acuerda, ¿se acuerda? Es cuando encontramos que después de que adoptamos el budget, esto estaba incluido en la primera interim, había un census que se estaba usando por el gobierno federal para alocar título 1 los dinero. Pero fuimos desde el 16% hasta después. Bueno, el resultado no estaba diciendo. Nuestros estudiantes crecieron, bueno, hemos visto un decrecimiento de eso, pero el valle como entidad, más gente que está debajo de la línea de pobreza. Esos son los dineros que está enfocado para los servicios de los niños que tienen dinero que tienen dinero. Pero el ingreso de dinero es pequeño. Hemos estado… Hemos estado… Vamos a tener el valle que se adopta, el primero y segundo interen. Van a mostrar los cambios de los valles que ustedes aprobaron y las nuevas revisiones. Hay una página como esta. Ha sido parte… ¿Por qué esto es tan poderoso de ahora en adelante? Nunca… Esto es tan grandioso. Esto no solo es bueno para nosotros, pero es increíble para la constitución. Las personas, la gente… Oh, pueden ver. Oh, ok. No pienso que debiera mandar a usar eso, gastar dinero en eso. Sabes que no puedo hablar de esa manera. ¿Dónde hay una… Es como una llave o… Bueno, exactamente… Las donaciones. ¿Por qué no están ahí? Estaban allá. Entonces… Es… Esa sería una razón muy buena para poder explicar en junio. Y tener el primer interim sería bueno tenerlo. Bueno. Bueno, normalmente lo que hacemos es… Cuando el budget viene hacia la junta, ustedes van a ver la versión del momento para aprobarla y la versión más reciente. Las próximas semanas ustedes verían la primera y la segunda, no hubieran visto la adopción del budget. No debiera haberlo puesto. Un error. Encontramos un error. El equipo al final… 75 mil dólares. Son dos… Las dos vans. Nos cortaron casi 50 mil dólares. Y compramos una segunda. Ahora… No una con silla de ruedas, solo regular. Cindy ha hecho un trabajo muy bueno con transportación y hemos tenido que arrendar vans o camionetas. mucho más… Mucho más de lo que hemos gastado en el año pasado. No podíamos continuar ese problema. Ahí tenía un problema de la transmisión. El mecánico dijo que se iba a echar a perder. La reparación era 4 o 5 mil. Era como 7 mil dólares. Me parece que eso era todo. Estábamos viendo un gasto de casi 10 mil dólares hace muchas semanas sin tener la camioneta. Entonces Cindy hizo un trabajo increíble de buscar y vitrinear por un auto. Tuvo un precio increíble. No la probé. Encontró otras usadas. Pero tuvimos una camioneta increíble con 6 mil millas de 2015. Un modelo muy alto por un precio muy barato. Nueva va a ser 32. Nosotros la compramos usada de 25. Ella la encontró esta con 22 o 23 en Bulton. Él lo compró. Ellos vinieron para acá, para nosotros. Entonces sí, ese fue el vehículo, el segundo que tenemos una camioneta. Tenemos una camioneta mucho mejor. Bueno Andy, 58 los servicios profesionales. Gracias. Siempre estoy hablando de eso. No voy a hablar en eso. Yo te mandé algunas preguntas. Las contestaste. Una pregunta que me hicieron después de este material, lo mandé. ¿Ven? Háblalo. Ven ahí Alicia Hex. Si lo ves en la 58, van a ver Montessori, Noah Zark, Monica Ross, las otras escuelas en el pueblo. De lo que hablamos de la código 43 mil casi. Están hablando del budget. Esa ganancia viene de los primeros 5. El distrito no hace ninguna contribución al programa. Nosotros las teléfonos, el acceso a la internet, mi tiempo, el tiempo de Patti para ayudarlos. También tenemos ganancia de este programa. Tenemos 16 mil dólares para compensar por los gastos Harping. Nada sale de nosotros. Sale del fondo general, pero están muy, nunca podemos usar los dólares de NFL. Las donaciones donde nuestros niños. No están en la parte de los fallos. La detección de K9. Estamos usando perros para las drogas. 5 años, 5 veces al año. 250 dólares al año. 1250 lo que pagamos. Ellos vienen y usan los perros para oler las drogas. Pero este sistema ha cambiado. Era mucho más invasivo anteriormente. Los grupos civiles han dicho que todos los estudiantes debieran tener la oportunidad de no participar. Pero nuestros estudiantes se rían de eso. Pero hemos tenido cosas que quisieramos haber detenido. Dejan la mochila acá cuando la deben haber puesto allá y el perro la olió acá. Termina en la escuela, en la oficina del director. También tener el perrito en la escuela es algo que los ayuda a decidir no hacerlo. A cuando la policía deja el auto en la carretera. Estamos hablando del budget de las transacciones. La página 18 y 19. Ustedes ven muchas cosas. La mayoría de esto es cuando nuestros grupos de mantenimiento tienen que hacer una reparación. que también van ahí. Pero cuando ustedes ven los materiales instruccionales, ustedes no piensan que... que los gastos de los profesores si es como el código si nos hace que lo hagamos. Podríamos haber ahorrado un poco más si anticipamos los gastos. Pero... California.. Ellos nos están lloviendo con un proyecto. ¿Esas son las medidas J? No creo que saqué solamente los fondos generales. A lo mejor lo pueden ver en el fondo general, pero también tuvimos una confusión con las oficinas de cargarle CCM a la cuenta general, pero después lo sacamos de ahí. Están en la medida J, de seguro. Obviamente no es el costo de la Internet, pero... Bueno, una pregunta buena. Tenemos a Time Warner y tenemos... Time Warner nos da los pasajes a la carretera de Internet y la otra compañía nos da la Internet. La oficina del distrito es la casa central. Lo tenemos a través de BCL. Desde Time Warner tienes los pasos que manda la señal a los lugares específicamente, proveyendo las fibras y la otra compañía proveyendo la Internet. ¿Eso sería más barato si históricamente ha sido más barato? Él está... Él está... Nuestra persona que es encargada de la tecnología está viendo si podemos tener un servicio más barato para prever la caída de la Internet cuando están todos ocupados. Yo estoy ocupada... Hay muchos gastos de Amazon. No sé si los distritos pueden estar, pero me encanta la idea. Vamos a empezar a hacer el smile. A mí se me olvida. Entonces, cuando estamos hablando de eso... Estamos hablando con Andy. Es algo para el futuro, una discusión para el futuro. Una de las cosas que yo supe es que en la página 9, los suplementos para la música de la escuela elementaria. Y uno ve música, 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 música. Vamos a ver cómo no hacerlo así, pero me encantaría decir que aquí es lo que nos está costando tener un programa que nosotros realmente evaluamos y que es un programa que yo sé que mucha gente ha estado en nuestro distrito por el programa de la música y después podemos decir, bueno, hay otro programa que estamos como junta o como el distrito de la escuela de implementar, es para mostrar, es este, y podemos decir, nos va a costar dinero, pero ¿cuál es el valor de esto? Si podemos usar el departamento de música como un ejemplo que nosotros tenemos, que es como una dinamita. Si tenemos sentimientos o emociones y viene y nos habla, uso esto como un ejemplo, pero si no tuviéramos clases de EAP y la gente dice, enfoquémonos en eso, o como quien hizo mejorar el, me encantaría más clases de, clases para universidades. Así como hablamos de los budgets y de nuestros deseos, dónde queremos gastar el dinero y cómo y por qué pensar el costo de un programa. No sé si hay otra manera de hacerlo, sin decir que nuestro programa nos cuesta, tenemos 2.6 FD. Yo pienso que otras cosas de mirar es cómo incrementar el ingreso. No son todas válidas para seguir, pero como comunidad podemos pensar y desarrollar una lista para investigar así cuánto suceden las oportunidades, cuándo hemos tenido un beneficio, cuándo hicieron una película acá. Si teníamos una agencia para nuestras facilidades, ¿podría eso tener más ingresos para nosotros? Eso es algo que queremos hacer. ¿Qué pasó con la actriz? Nosotros debiéramos tener responsabilidad. La responsabilidad casi fue parte de la película que ganó. Hay cosas así, la educación en línea. Si damos la vacuna de flu, eso nos ayudaría. Primera vez que escucho eso. Muchas cosas interesantes, pero para la idea de 7-11, pero no he escuchado eso. Están hablando de manera de prever que... Niños que se enfermen. Cuando estábamos en Bangladesh, los doctores... Si podemos, los doctores se llamen, se laven las manos, va a cortar las enfermedades. Estás en América, Bangladesh. Una de mis esperanzas es que exprese esto a ti, que yo siento que... Porque la situación financiera que hemos estado siempre ha sido, acá está el dinero que tenemos, cómo lo vamos a gastar. Y me encanta decir qué vamos a hacer y cómo vamos a pagar. Hablemos de lo que queremos hacer sin el dinero ahí pensando acerca de eso. Bueno, ahora decir, no, no podemos hacer eso. ¿Qué podemos hacer para llegar allá? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué ideas para ganar más ingresos? Yo hice el punto de que algunas van a ser locas. Es como tú te conversas contigo mismo. Sí, pero alguna de esas van a contratar a alguien que escriba una persona que escriba grants. La comunidad nos va a apoyar, pero a veces no estamos pidiéndoles detallemente que necesitamos ayuda. Estos eventos son difíciles, pero cualquier cosa que podamos hacer de tener la comunidad en nuestras escuelas nos van a hacer más fuertes y podemos demostrar cuál es el valor de cinco. Miren las cosas que ustedes han visto, que hemos hecho en la comunidad. Incluso ustedes no tienen hijos, pero de 26, 2,600 familias, es poder alcanzar a las otras 12,000 personas en el High Valley. ¿Cuál va a ser la fortaleza cuando sigamos adelante? Vamos a ver la declinación de la matriculación. Van a estar más dispuestos para apoyarnos y para demostrar más el valor de lo que la comunidad ha hecho. Y me gusta comunicar a Shelly y Jane la idea de ellas. Si vemos estratégicamente donde queremos poner nuestros esfuerzos, que es la persona que va a escribir grant y la comunidad, una persona que va a escribir grant y la persona que va a escribir en la comunidad, una persona que va a escribir en el High Valley. Una persona que va a escribir en el High Valley. Si nosotros sabemos dónde queremos poner la atención, pero usar tu ejemplo de la música, esto es una estrategia, un foco. Eso nos daría a la persona que escribe los grants, le va a dar un parámetro de cómo hacerlo. Empieza a tener un poco más sentido de esa manera. O para pagar por algunas cosas que libere nuestro bache para poder hacer otras cosas que podemos usar. Son cantidades pequeñas, pero son dos páginas sólidas. ¿Qué es eso? Son las aguas. Muchas escuelas tienen agua dispensadora de agua. Sí, entonces es bueno poder llenar el agua, pero las estaciones de hidratación, es para eso, porque no estamos diciendo, vamos a eliminar eso. Los profesores les encanta, pero hay una hidratación área. Yo nunca voy a la izquierda. Pero si esas se están yendo y tienen dos estaciones de hidratación, usan las son caras y es agua buena. Sí, sí, de verdad que es buena agua. Estoy curiosa, no es mucho dinero, pero si uno lo suma puede decir, bueno, a través del tiempo, eso va para esto. Que uno tiene el agua. Está diciendo que los profesores van a apoyar. Estoy diciendo lo que debiéramos preguntar a la organización de la conducta. Tener el agua más cara, cuando es la misma cosa. Eso es una tontera. No lo entiendo, pusimos las estaciones de hidratación, si están ahí, ¿por qué estamos pagando por las personas que vengan a agua? La única razón es por nuestra agua caliente. A lo mejor, bueno, tiene una tetera. Usa la tetera para tomarte. La cambiamos. Tiene una estación y una tetera. Es simple. Tiene eso. También del ambiente. No sé si todas las estaciones tienen. No sé si todas las estaciones tienen. Están en el gimnasio. Bueno, en Topal. Bueno, disculpe, yo probablemente lo puedo vender. Bueno. Tenemos que ser conscientes del ambiente. Cosas así. Yo realmente pienso, si vamos a mirar al budget, tenemos que estar mirándole a todo. Bueno, pueden, cada poquito cuenta. Esto sería una persona que me va a ayudar para la instrucción de los estudiantes. Para mi clase. Yo tomo la persona y no quiero el agua. Entonces, cada cosa así, eso beneficia a los niños también. No solo yo, pero los estudiantes. Y también podemos. Espera. ¿Por qué no? No hay jabón. Está todo conectado. La estoy tomando. No tenemos la... No están llenando. Vamos a hablar con ellos. No hay nunca jabón. Todos los niños usan el jabón y juegan. Tienen una clase sin papel. Es algo fundamental. Esos son conductas pequeñas que pueden ahorrar significante. No sé si es mi programa o no, pero mi programa es intensivo con papeles. Pero con lo que hacía anteriormente no era mucho. Notof usa mucho papel. Eso es parte del currículum. Porque no... Los materiales, no sé, que se dan no son en los libros. Muchas cosas. Nos estamos moviendo en ese lado. Cada penny cuenta. Esos son los ahorros que queremos hacer. Son las cosas que yo le he hablado. Él no puede pensarlo solo. Si ustedes están pensando en esto, esto necesita ser parte del distrito. Porque son las cosas pequeñas que suman a las cosas. No hay ninguna cosa grande que podemos jugar con esto. Si quieres hablar de agua y café, la agua es algo muy importante. Es la primera vez que vi una de las estaciones de hidratación. Cuesta más de 500. Esas dos páginas no suman eso. Tuve un muchacho que fue mandado a la escuela porque tuvo un stroke de calor. Pero nuestras... No está costando 1.200 dólares. Yo pienso que el agua es importante. Y ese 300, 400 en esas páginas es también para la salud de... Cuando están acá, toman agua acá. La aplicación es importante. Yo estoy de acuerdo desde mi perspectiva si eso es el costo. Pero la aplicación, la hidratación, la sesión de hidratación, la he visto que la usan. Pero... Y agua siempre ha sido una dificultad. Pero no he visto eso. Algo que... Una aplicación como papel. Se decía... Dan una donación de papel. ¿Dónde van? Como Angie dijo, tener responsabilidad. Pero... Cuando vea un costo de 500 dólares, eso no está acá. Pero en la totalidad de las cosas, es una herramienta buena. Pero esto también es una herramienta buena. Los PTA ha gastado por esas estaciones. Actualmente, si voy de vuelta a Topa... Mira, Milagros, estamos en un límite de alguna otra cosa. Grande. Eso fue interesante. Gracias. Buenas noches.